Esto es perreo, y nunca llegas y maleandeo Mujeres independientes veo, que con perreo Es más fácil para el bailoteo Los filis te trago y te veo Esto es perreo, y nunca llegas y maleandeo Mujeres independientes veo, que con perreo Es más fácil para el bailoteo Los filis te trago y te veo Mami dale con presión Ven matame en reggaeton Técate pa' guayarte tu ese maón Mami dale con presión A circuito y sin cinturón A velocidad de la luz junto al chambón Mami dale con presión Ven matame en reggaeton Técate pa' guayarte tu ese maón Mami dale con presión A circuito y sin cinturón A velocidad de la luz junto al chambón A cien millas por hora el congo en boche Vamos a toar, a romper el récord de la joda Mami corta el estrés Y como ves, así es que así te quita la celda Mi un yes, yo se cargó en una abusadora Y a la vez, una malvada bandida Suena como cabrita en realidad Lo que quieres que te ponga a coser Tú en el día lo que quieres vete a ti Mami dale con presión Que esto reggaeton ven dale Pégate la fría y no te tardes Que ya tengo radio en la pico Paso tarde Porque ande back Y loco por preciarte Que la voy a montar de gacha entera No te voy a soltar Saca candela Con la morena Si rompe tu cadera Que de los leones de sus fulmas Si me la... Mami dale con presión Ven matame en reggaeton Pégate pa guayarte con ese maón Mami dale con presión Hace el cuento y sin cinturón A velocidad de la luz con tu chambón No te voy a olvidar de compresión Ven matame en reggaeton Pégate pa guayarte con ese maón Mami dale con presión Hace el cuento y sin cinturón A velocidad de la luz con tu chambón No déjala Este perreo está tan bella Que te hace quitarte la ropa sola No hay que decirle nada Serena tranquila se queda en la boba Loba que se batoba Boba que se enrolla y se desenrolla Y ahora Bártela Sóbala Rompela No le dejes break No hay pa' yo hacer que mueva esas nalgas Tengo los condimentos que te hacen falta O sea La receta y algo pa' tu falda Ponte esa espalda Mai no te salga Légale ahí Magna human Perreo Te gusta el fronteo Y al moverte lo creo Mai Yo te voy a dar a los animal Vamos a hacer to' lo ilegal Es fenomenal Aunque huela fiscal Esto es perreo Incluye gas y maleandeo Mujeres independientes veo Que con perreo Es más fácil para el bailoteo Los filitos de trago que te veo Esto es perreo Incluye gas y maleandeo Mujeres independientes veo Que con perreo Es más fácil para el bailoteo Los filitos de trago que te veo Aprovecha más Que estoy suelto Aprovechalo Aprovechalo Aprovecha más Que estoy suelto Aprovechalo Aprovechalo Jaleando por la puerta Más brindao Que el army Vejamines y Franklin Johnny Wap en la roca Después de tres copas Te explota la nota Llegó el papador Que cuando te toca Tu mente alborota Y te vuelve loca Tírate que yo te sigo Tírate que yo te sigo Como a medias te pido Quieres que lo más suelto Te den castigo Así que hasta ven Que te cuasó Me quedé Con mi digi digi Den Mi den Mi den El rumbo al 10 más Tú eres un vengal De pégate Que ahora es que Aprovechalo 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 Que estoy suelto Aprovechalo Aprovechalo Ponte ahí Ponte ahí Ponte tú Ponte ahí Ponte ahí Ponte tú Ponte ahí Ponte ahí Ponte tú Ponte ahí Ponte ahí Ponte Má Echa pa' acá Pa' so' balte Lámbulte todo Y por el cuello besarte Báilalo a mi manera O como quiera Espero que esté lista Habla claro Tú te dejas Má Echa pa' acá Pa' so' balte Lámbulte todo Y por el cuello besarte Báilalo a mi manera O como quiera Espero que esté lista A recibir candela Reggaeton Una pela Vela y si no pela Ponte, ponte O te saco pa' fuera Reggaeton Una pela Vela y si no pela Póngase Ma God Póngase Maiz Póngase Maiz Póngase Maiz Póngase Maiz Póngase Maiz Póngase Maiz Negrita chula Ponte ahí Dale mami Si no esperes el remix, ahora pónteme en 4 pa' ver, lo que falta por ver ya lo ve. Ahora tú masticas con el flow del team, negra, buscate un rey pa' noquearte en 5. Ma' y te fuiste por el rico, sabrosón como Nabisco. Si yo un vacilón, el reggaeton de ahí salió loco hoy en día, ma' ya estoy ganando yo, que a mí no se me olvida el vacilón, que todos los días formamos la machina, fumando Aron Black. Déjame verte, excelente es tenerte, entretenerte. Y hacerte, mira pa' ahí que montón, y tricolillo, me fui de reventón, mírate esa cara, tú eres mala, aquí no ha pasado nada, te ves fenomenal. Cortan la verse, a moverse y meterse, de tú hasta joderse, esta noche pa' enloquecerse. Ma' echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte toda y por el cuello besarte. Báilalo a mi manera o como quiera, espero que estés lista, habla claro, tú te dejas, ma'. Echa pa' acá, pa' sobarte, lamberte toda y por el cuello besarte. Báilalo a mi manera o como quiera, espero que estés lista a recibir candela. Te pongo una pela, vela y si no pela, ponte, ponte o te saco pa' fuera. Te pongo una pela, vela y si no pela. Vas a bailar, no te me pongas patrona, que a ti no te quede ese papel de nena. No me vengas con que no haces na', tú eres grande y así no. Vas a bailar, si no va a soltarte ni va a hacer na'. Vas a bailar, si no va a soltarte ni va a hacer na'. Mejor que espérate por allá, a ti ya está, yo lo sigo tranquilo. Te aseguro no se tira conmigo, ey. Te aseguré. Voy a ser el rey de tu dey, la que te la ve, te ve de lo que. Voy a ser de tu novio un güey, yo voy a actuar en el güey. Te aseguro no se tira conmigo, ey. Esta noche va a dar pena. Tu cantas al radio y el discotequeo, ya hay pela. Tu cantas entre las puertas todas, ya hay pela. Sin perdón con reggaetón, te mato my bombe. Siempre leo como muerte. Hoy vas a ser mujer amada por un buen gáter, pero mañana si tu exa ni gane mojé. Si no vas a bailar, no te me pongas patrona, que a ti no te quede ese papel de nena. No me vengas con que no haces na'. Tú eres grande y así no vas a bailar, no te me pongas patrona. Que a ti no te quede ese papel de nena No me vengas con quien no haces nada Si no vas a bailar, no me vengas a nebuliar Y hable claro si es que va a amarrar Que quiero bailar contigo, vacilar contigo Dale más, vámonos a fueguillo Nena, no me pongas esa cara, no te queda el flow de mala Déjate llevar por las ganas Portate bien, no te pongas malcriada O te voy a tener que dar pa'l de nalcada Y vos comienza guapo, tu león pa'l gozaco Que se coma hasta los platos Así que tú mami seguí, llego tú a una mamita Llego desde tu ramazona, vacilar con tu servicio un rato Y tú te así te amas y me mato, te mato Después no me acuses de maltrato A una vuelta mami, hazme un carabato Se me está subiendo el arrebato Ayúdala ahora, eh, sigan bailando, suéltense Y mala mía, pero tú también, bien Dame mami, como pa' encender la vida Ahora vamos arriba, chica, dale, vamos por encima Mamita quiero ver que se ría Eso es lo que me activa Me vuelvo un poco y sin querer que dentro te toco Mami, tú me vuelves bien loco Tú me vuelves bien loco Hoy estamos ready pa' ti Vinimos a buscar de las palgas Bájale media en las nalgas Si la te importa buena, ven baila Si te gusta lo que siente, no te salga Que aquí están los más sueltos del reggaetón Matando liga Tu revelación Man, yo te impuesto el vacío Está bien dura, bien dura Se te petó, ok Hey, tí, tí, ven, baja pa' casa Y no vamos a ver lo que pasa Si la te importa buena, ven baila Esta noche vine a ganar de tus palgas Entras al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Entras al baile sola La vista tú la descontrolas Moviendo como tú no hay otra Mi corazón se me explota Unos tragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Unos tragos embriagaron Nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Mano, te vas Baila la soca Tu boca y mi boca Besándonos tocas Lo más que te gusta Busca pa' que tú te luzcas Me gusta como tú te la apuntas Hoy seré tuyo y sin preguntas Hoy volvemos a sentir Como los nuestros se juntan Música que siga, que siga Música vacila, tequila Tranquila Bebe más, bebe más gente Más beba, más te entrega Y te pega pa' sentirlo más Te va, te va, no me dice nada ¿Qué pasa que ya no te veo? No te veo, no te veo No te veo, no te veo Te va, no me dice nada ¿Qué pasa que ya no te veo? No te veo, no te veo Adiós, bye bye Te fuiste mamita, dime que es la que hay Ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai Decidiste perder, te fue pum, bye bye La vida que yo llevo no te gusta La farándula, la película Recógete conmigo y vamos a viajar Vamos a cruzar el mar Vamos a salir del Caribe Véjale el charco, montarte en barco Me tiene como rifle de asalto Chambiago esperando el blanco Es el que los dos Yo sé, que quieres sentir Las ganas de subir Sin bajar de la nota que te explota cuando yo te voy Pienso a besar, un tacto de amar No sé, que me pena que esta noche te hago canto La turera quiere que la pongan en posición de acción Que la manté y le funde el botón Coge la cucalada, dale ponle presión Es que huele a gran esta en depresión Y la calmo con blom de creepy a los hippies Pase amor, reggaeton, botón, chillin Si la ves que viene va la mini Bien afectado, marca el bikini Canto grande, bollo, tenbo Una riquitilla pa'l cajoneo de hoy Vámonos pa'l section video shot Bien pata abajo, bella que ando se jodió Yo sé, que quieres sentir Las ganas de subir Sin bajar de la nota que te explota cuando yo te voy Pienso a besar, un tacto de amar Los leones Espera que esta noche te hago canto Pero esa lleva para la guilera, vena, vena, vena acá Vena acá, vena acá, mamá Creo que tus amigas quieren ponga aquí a montarla Presentársela a amistad cal y ton y lenta Tal carajo la disco me volvamos pa' casa En casa se pasa, mátame la sana y en la traza Que te suelte el pelo y te revuelve y revuelve la sabana Pelita se pone y hueso pide la condena Chupa, muertes, quieta, rompe a sudar Están los cuatro vistos, burra sin un sistema Sacala a bailar que no va a fantasmear Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aunque tú no la busques ya se va Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Chupate esta taquemón de la otra Yo te doy ponga en potra Discoteca es lo que te toca El discoteque hoy se va a lucir contigo Leone lo pa' mato a ella no en corillo Juntó a pierna a fueguillo Le gusta el romillo Rangue al embonche Fumar de lo mío Le gusta fuerte agresivo Si quiere esto El temela como lo deja todo encendido Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego Y luego darle hasta el suelo Dejarla en un estado donde ni se le mueva el pelo Tranquila los herederos Ella quiere discoteca Tipo discoteca dale Sácala a la calle los bichetales Si ella aquí te pide pa' la disco quiere baile Quiere soltarse caile Vamos a montar la baila Tanga y el falde ya andan pa' Y no dejes que se te caiga tú No seas tan bobolón Baila con ella o me la llevo yo Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aunque tú no la busques ya se va Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Hoy dile a tu amiga La que en tanto confía En la que anoche seguía calentándome Pa' que le insistía A ver si la se amía Si difícil sería el retroceder Se enamoró y no fue mi intención Tú provocaste esto Fuiste culpable de esto La mandata que llamara Pa' que me investigara Pero esa malvada Se metió hasta en mi cámara Despierta en mi almohada Enamorada e ilusionada Te pusiste en sus manos una situación Que ella buscaba de hace tiempo Claro la aceptó Ella aprovechó el momento Y nunca te intubió Y tú pusiste a prueba En lo más de mí que me hizo Dios Una atracción fatal La forma en que me coqueteaba Y me dejé llevar Luego de esa condenada Una atracción fatal La forma en que me coqueteaba Y me dejé llevar Luego de esa condenada Hoy dile a tu amiga La que en tanto confía En la que anoche seguía calentándome Pa' que le insistía A ver si le hacía mía Si difícil sería el retroceder Se enamoró y no fue mi intención Tú provocaste esto Fuiste culpable de esto Ay, di que tu amiga así Di que pa' un tramo a mí Ella no sabía que Dime enamorarse así Ella me seguía sin darse cuenta Que es que así, casi Que es pa' verdad de traicionarte a ti Ella se tiró conmigo al amanecer Yo la hice sentir Largo de ella nunca padecí Ay, hicimos un deal Pa' la tuya madre Así se tiró la toquilla Y la partí Oye, eso sí es que así es la vida Ella se tiró sabiendo que era tu amiga Ahora sin querer tu enemiga Termina estándole figa Ay, oye eso sí es que así es la vida Ella se tiró sabiendo que era tu amiga Ahora sin querer tu enemiga Ay, ni que tu enemiga Tanto la estica Tanto la estica Oye, bien Saca la parte Llamarte Dale lo de ella sin ensurarte Pasea la por una esquina Y sin te pillarte Pa' el devolvarte sola Que esto es pa' que tú alivien el stress Ey, yo Ya pa' que hace rato No hice tiempo del DJ Con el musicón Y tú te mueves sola De lo vacila sola Yo sé que tú vas a tomar No te caes fuerte Ella irá más frente De cuatro que te hagas de frente Ahí, ahí Fuerte y pendiente Que voy pa' allá Ya todas tengo dañar la mente Oye Saca la baila que dice que pa' todas Corre y atácala La pila verde Pa' suelta No pierdas tiempo y perreala Corre y atácala Que eres pa' suelta Corre y caítela No pierdas tiempo y perreala Corre y caítela No pierdas tiempo y perreala Corre y caítela Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Pa' que tú sepas que yo soy el que mando Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Ella creció con la gustante Ey, ey Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Sin peleas La trillea Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Porque tú eres la que me pone mal Son pensamientos que traicionan Y te hacen actuar de manera tal Que a casa tarde no voy a llegar No quiero haya discusiones Ni pelear Voy a provocar Volver a encender la llama Que deja apagar Hoy yo pongo los condimentos Vela, whisky Reggaeton lento Violento momento Contento Vuelve a escuchar como mi nombre estaba escrita Saca a la mujer que vive en ti que fiel se excita Tiempo perdido por culpa de trabajo y preparación Buscándome el fan, apartando relación Con motivo de formar una humilde familia Y vivir por siempre hasta que el gran señor decida Hoy yo pongo los condimentos Vela, whisky Reggaeton lento Violento momento Contento Vuelve a escuchar como mi nombre estaba escrita Saca a la mujer que vive en ti que fiel se excita A veces pienso Que si no te hago el amor te pierdo Que si no llevo a casa solo duermo Y No soy perfecto Humano soy y tengo sentimiento Por eso Me propongo a darte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Pa' que tu sepas que yo soy el que mando Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Ay, diga lo que diga Fuerte y fuerte Fuerte y fuerte Fui Fuerte y fuerte Rastrellándote, haciéndome Ay mami, vamos a seguir Vuelve un adicto Estás tentándome Rastrellándote, haciéndome De tu cuerpo un adicto 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 Primero bajo pa' la barra Un par de palos, prepara De tu mente, su peso caliente En cruzillo Contestéame que yo lo sigo Vamos a la puta, aguante el castigo Junta su mente a volar El que llegó su rastrillero El que llegó su bandolero El que la pone a sudar Yo no soy ningún afajero La mueve ese trasero Que se lo voy a azotar Sigue viajando con la nota Sigue viajando mami Con Jakey y Maxi Man También lo hago Con Jakey y Maxi Ven y hagámoslo con ropa De boca a boca Sube la nota Con Jakey y Maxi Con Jakey y Maxi Vuelven y se juntan los cinco Aquí ninguno está trinco Vente pa' acá y chetea como de hinko El panty pa'l lado Con Jakey y Maxi Con Jakey y Maxi Con Jakey y Maxi Con Jakey y Maxi Estás tentándome Rillándote Haciéndome Ay mami Vamos a salir unir Vuelvanito Si hay soltura y si en tu mente Hay locura pa' una aventura Y si quieres tortura Entonces no hay ternura pa' ti Cuenta escura mami Yo me la paso velándote Y se te ando en la movida Aquí no hay liga pa' ti Esta es bien rica Tu cintura me motiva a ser medir Tus caderas tan como pa' intervenir Repetir Dime si hay soltura Una noche de locura Y di aventura ma' Me tortura Tu cintura Dime si hay soltura Una noche de locura Y di aventura ma' Me tortura Tu cintura Si no se como ella aquí entró Ella es una shorty Su cuerpo y maquillaje te envolvió Eres una shorty Con su movimiento impresionó Siendo una shorty Ella no habla mucho Cuidado con la espina de esta rosa Ey shorty Dime la verdad cual es tu edad Ey shorty Que me haga maldad Ey shorty Dime la verdad cual es tu edad Ey shorty Me haga maldad Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la compare Que rompe esquina Que rompe calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la compare Que rompe esquina Que rompe calle Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la compare Que rompe esquina Que rompe calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la compare Que rompe esquina Que rompe calle Ella es shorty Su maquillaje La disfraza su body Tienta Ella luce salvaje De veterana De su flow Y su body Tienta Luce fina con su traje Y con su taco Vive en la película De conquistar un caco Yo sé que si me le pego A ella le hace un saco Ella es una shorty Pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Eso puede ser un faubal Si te tira Ella dice que es grande Ella pero es una niña Ella es una shorty pa' de cortedad Hay que tener mucho cuidado Con esa liga Eso puede ser un faubal Si te tira Ella dice que es grande Ella pero es una niña Ella es una shorty pa' de cortedad No puedo enamorarme de usted No, no, no me conviene Aunque bien criado en tu botejera Me la quiero comer, pero no me conviene No, no, no me voy a enamorarme de usted Porque no me conviene Aunque bien criado en tu botejera Me la quiero comer, pero no me conviene Por lo que buscaba Por lo que me encontré Ella ha llegado a mi vida Ese amor que tanto deseaba y yo quería Desde hacía tiempo, papá, yo se lo pedía Te juro que me encontré Y yo recuerdo aquel día Que me desperté de noche en una pasadilla No soñé que nunca ese amor me llegaría Te juro que me encontré Siga tendo, mami, ti de momento Yo me siento sueldo y yo no quiero invento Ma, quédate mi vida, mami, si nace al viento Tú eres mi alimento, ma, mi alimento, ma Quédate tendo, mami, ti no te sueldo Desde que llegaste me inúmenes en el cuento Mi vida sigue fría, pero en ti me caliento, ma Me caliento, ma Ya te entendo y no te viento Yo me siento sueldo y yo no quiero invento Ma, quédate mi vida, mami, si nace al viento Tú eres mi alimento, ma Ahora te entendo, mami, ti no te sueldo Desde que llegaste me inúmenes en el cuento Mi vida sigue fría, pero en ti me caliento, ma Me caliento, ma Yo tenía una amargura por dentro Pero en este momento Todo es diferente y estoy contento Yo vivía una amargura por dentro Solo hasta este momento Todo lo que buscaba Tengo lo que no encontré Ella ha llegado a mi vida Ese amor que tanto deseaba y yo quería Desde hacía tiempo, papá, yo se lo pedía Tengo lo que no encontré Y yo recuerdo aquel día Que me desperté de noche en una pasaría Yo soñé que nunca me ese amor me llegaría Tengo lo que no encontré Y no voy a buscar más Porque tú eres solo lo que en realidad me importa La que quiero y de eso ya me di cuenta Te deseo y no me importa más na Debo toda mi vida deseándote Y ahora ya nada es igual Porque aquí tú estás Ya no hay agonía Ahora lo que siento es la alegría Síguese lo que tengo Mi remedio es un cuerpo Y te llevo adentro, voy adentro, ma Me domina la pasión y el deseo, ma Por ti me muero, ma Yo me muero, ma Ya me quise en dar vueltas y vueltas Trabajo cuesta, pero no afecta Tú eres la mujer que para mí eres perfecta Te daré de todo para que no se me arrepienta Mirena Yo he tenido amargura por dentro Pero en este momento Todo es diferente Y estoy contento Yo viví en amargura por dentro Solo hasta este momento Todo lo que buscaba Pero encontré Y ella ha llegado a mi vida Ese amor que tanto deseaba y yo quería Que ella hacía tiempo Copa yo se lo pedía Y te juro que me encontré Y yo recuerdo aquel día Que me desperté de noche en una pasadilla Yo soñé que nunca de ese amor me llegaría Y te juro que me encontré Lo que buscaba Yo my Yo Yo Yo